Los métodos de extensión nos permiten agregar comportamiento a un tipo existente, sin tener que modificarlo. Este tipo puede haber sido creado por nosotros mismos o incluso otros desarrolladores que no permiten que su código fuente sea modificado. Por ejemplo, tenemos la librería de LinkU. Esta agrega funcionalidades a tipo de colecciones genérica y inumerable. Veamos un par de ejemplos. Vamos a hacer uso de algunos métodos de extensión que nos provee LinkU. Posteriormente, vamos a crear nuestros propios métodos de extensión. Para esto, voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a proyecto de aplicación de consola. Vamos a darle siguiente. Y vamos a ponerle método de extensión. Vamos a crearlo. Ya hemos creado nuestro proyecto. Ahora haremos uso de LinkU. Para eso, vamos a hacer uso del espacio de nombre. System.linkU. Con esto, estamos listos para trabajar con LinkU. Vamos a borrar esto. Y voy a crear un array de tipo entero llamado números. Ahora quiero ordenar cada uno de los elementos de mi array de forma ascendente. Para esto, voy a hacer uso de los métodos de extensión que nos provee LinkU. Vamos a escribir una variable llamada resultado. Esto va a ser igual a número. Punto.orderBy. Vamos a pasarle una expresión lambda. A través de esta expresión lambda, estoy indicando que quiero ordenar cada uno de los elementos por los valores propios de la secuencia. Vamos a hacer un forEase para recorrer este resultado. Y vamos a escribir el resultado. En este caso sería ítem. Vamos a darle un espacio. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Si podemos ver, aquí tenemos nuestra secuencia de forma ordenada. Creemos otro ejemplo. Supongamos que ahora queremos obtener un elemento. Por ejemplo, queremos obtener el número 30. Para esto, voy a crear una variable de tipo entero, llamada valor. Y accedo al método fitOfDefault. Paso mi expresión lambda. Y quiero decirle que quiero traer el elemento que sea igual a 30. Voy a escribir esto por consola. Y vamos a poner valor. Si ejecutamos esto, vemos que tenemos la secuencia y tenemos el filtro que hemos hecho. En este caso, queríamos traer un elemento de la secuencia que sea igual a 30. Ahora vamos a crear nuestro propio método de extensión. Vamos a agregar una clase llamada extensión. Esta clase tiene que ser estática. Por ende, sus miembros deberían de ser estáticos. Vamos a ponerla como estática. Dentro de esta clase, voy a crear un método público estático que nos retornará un valor booleano. En este caso, vamos a ponerle el nombre SPAR. Y como parámetro, a través de this, indicamos el tipo que queremos extender. En este caso, queremos extender el tipo entero. Vamos a llamarlo entero. A través de entero, voy a tener la instancia de ese tipo. Vamos a hacer una pequeña validación. Vamos a decirle que entero entre 2 es igual a 0. Vamos a decirle que el número es par. En caso contrario, si no es par, vamos a retornar un false. Voy a irme a la clase program y voy a escribir una variable de tipo entero. Vamos a ponerle entero, que va a ser igual a 20. Ahora comprobaré si ese número es par. Voy a crear una variable de tipo boolean, que se va a llamar valor obtenido. Voy a escribir entero.spart. Veo que tengo mi método de extensión marcado con una flecha hacia abajo, indicando que es un método de extensión. Vamos a poner spar. Y ya hemos creado nuestro propio método de extensión. Quiero aclararte algo importante que debes de tener en cuenta. No solamente podemos extender la clase del framework de .NET, sino también podemos extender nuestra propia clase o interfaz. Veamos un ejemplo. Para esto voy a crear una interfaz llamada encriptar archivo. Esta interfaz va a tener un solo método de tipo boole, que se va a llamar encriptar. Vamos a guardar. Ahora voy a agregar una clase que implemente esa interfaz. Esta clase la vamos a llamar documento. Vamos a ponerla como pública. Y vamos a implementar la interfaz. En este caso, nuestra interfaz se llama incriptar archivo. Si vemos aquí, tenemos la ayuda. Le damos implementar interfaz. Vamos a escribir un pequeño mensaje por consola, encriptando documento. Vamos a guardar. Ahora vamos a crear el método de extensión para esta interfaz. Voy a crear un método público estático. No va a retornar ningún valor. Y le voy a poner desencriptar. Vamos a poner un console.runline que diga desencriptando documento. Vamos a guardar. Ahora pasaré como parámetro el tipo que quiero extender. En este caso, quiero extender la interfaz encriptando archivo. Vamos a llamarle archivo. Este método solo aplicará a aquellas clases que implementen la interfaz encriptar archivo. Ahora nos vamos a ir a la clase program y vamos a crear una instancia de documento. Vamos a llamar doc. Va a ser igual a un new document. Ahora sí, escribo docs. Luego que tengo disponible el método de extensión de desencriptar. En este video hemos aprendido a trabajar con método de extensión en sechar de una manera muy sencilla.